Voy a hablar por el micrófono, digamos, aunque si se escucha bien, pues bueno, para tener un mejor audio. Pues bueno, es un gusto para mí tener acá a Juan Manuel Martínez, agradezco a la Universidad de Londres, le agradezco todo el apoyo a Erika Copka, que siempre ha estado, digamos, cuidando y alentando este tipo de espacios. Y que es muy importante que sí veamos que parte del ejercicio de estudiar una licenciatura, pues tiene ese otro tipo de compromisos. Poder ir a conferencias, ir a seminarios, ir a otros espacios, que siempre posibilitan, digamos, otra forma de ir estudiando. Yo creo que es lo que vamos a insistir el día de hoy, la forma y la apertura de poder escuchar a Juan Manuel Martínez. Digamos, hay algunos que ya lo conocen y los que no, pues también existen otros medios de estarlo escuchando día a día. Que es una práctica que ahora nos resulta compleja, ¿no? Estudiar en línea y mucho más el psicoanálisis y psicoanálisis de la caña. Entonces, yo doy la apertura, digamos, a que podamos ya tener este tipo de acceso. Tenemos los libros, también quería comentarles el año pasado, ustedes saben porque también yo me encargué y me di a la tarea de que conocieran el libro. Muchos de ustedes ya lo tienen, ¿no? Al que también fue firmado. El libro del concepto de transferencia en los escritos, ¿no? De la caña. Entonces, este fue el libro del año pasado, que también está en el día de hoy, digamos, a la venta. Les quiero comentar esta parte. La idea es que al finalizar, ustedes puedan comprar el texto y, digamos, puedan pasar a hacer una pequeña fila y poder hacer, digamos, este ejercicio de la firma y la foto, que siempre es muy grato también tenerlo. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo siempre intento ver el proyecto de lo que sigue, ¿no? O sea, después cuando ustedes estén en el ejercicio, van a decir, bueno, yo estuve ahí, ¿no? Yo tengo el libro. Y esto más que solo hacerlo para la fotografía, pues sí trasciende en la forma del estudio que nosotros vamos impartiendo. Entonces, pues bueno, está el otro texto, que este texto, pues, prácticamente es nuevo, ¿no? Que tenemos Lacan fuera del aula, ¿no? Me acaba de decir Juan Manuel que con esto explotará mi cabeza, ¿no? Entonces, pues es lo que sigue, tengamos el compromiso a la lectura, que podamos leerlo, porque si bien hemos hecho este ejercicio continuo, esa es la idea, que tengamos el otro año para ahora conversar también de este otro libro. Pues bueno, hago una presentación breve, digamos, para aquellos que no han escuchado a Juan Manuel Martínez. Pues bueno, él tiene un compromiso, primero, pues, estudió psicología, agresado en psicología. Digamos, de ahí hace un recorrido al estudio de la filosofía, que siempre es importante. Digamos, tener como ese recorrido. Yo también, a lo mejor agregaría que muchas veces también tenemos que ver esa gran pelea entre filosofía, psicoanálisis, filosofía, psicoanálisis y psicología. Que yo creo que también en algún momento, pues, sería oportuno trabajar como esta crítica. Entonces, bueno, también tiene estudios en filosofía y, pues, prácticamente se ha dedicado una forma minuciosa a leer a Lacan y tratar de dar una propuesta distinta. Yo sumo que la propuesta de Juan Manuel, y ustedes lo verán y lo escucharán el día de hoy, es que es una propuesta que va en contra de la práctica cotidiana de la docencia. O sea, donde también la idea es hacer una contraposición del estudio y ante eso generar. Digamos, no es al vacío, ustedes lo verán, no es al vacío. Tiene que ver con argumentos y con criterios sólidos que nos permiten a nosotros tener un reposicionamiento, por lo menos ahora lo digo, para la lectura. Entonces, pues, bueno, yo lo dejo así, digamos, con esta presentación para dar inicio a la ponencia del día de hoy. Y bienvenidos. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar hoy acá. Estoy muy contento de estar en Querétaro. Bueno, quiero agradecer, obviamente, a la universidad, en primera instancia, a Erika Kopka por facilitarnos todo lo que se necesita para que este tipo de actividades se lleve a cabo, y también especialmente a José Frías por el interés de hace ya tanto tiempo en el trabajo que venimos desarrollando. Bueno, la verdad es que es sumamente interesante el tema que vamos a abordar en esta especie de conversación que vamos a tener ahora, que tiene que ver con los puntos de acercamiento y de alejamiento, puntos de similitud y de diferencia entre la psicología y el psicoanálisis. Antes de arrancar con la presentación que haré para ustedes, que traigo aquí algunas notas, lo que quiero pedirles es que no hace falta que al final vamos a dejar un espacio para preguntas, obviamente, pero no hace falta que esperen hasta el final. Si tienen alguna duda, me interrumpen, digamos. Si el planteamiento diverge demasiado de lo que vengo presentando, les voy a decir que lo respondo al final, si no, lo respondemos en el momento. Así que no tienen por qué esperar hasta el último. No les voy a decir nada novedoso si les digo que hoy en día, se tiende a pensar al psicoanálisis como una especie de subcategoría de la psicología. Incluso puede que muchos de ustedes piensen, sí, claro, bueno, es que es justamente así. El psicoanálisis es una subcategoría de la psicología. ¿Qué sería esto? Como si uno iniciara estudios académicos en psicología y posteriormente tuviera que especializarse, ¿no? Digamos, arrancamos en un tronco común, estudiando psicología todos juntos y después, bueno, dentro de la psicología ustedes pueden elegir entre el conductismo, el humanismo, por ejemplo, y el psicoanálisis. Me parece que no es novedoso para ustedes, justamente porque mi sensación es que académicamente se piensa al psicoanálisis como una suerte de especialidad posterior a la carrera de psicología. Incluso seguramente algunos de sus profesores se los habrán planteado. Es decir, claro, ustedes ahora están estudiando psicología, pero después tendrán que estudiar psicoanálisis. Vieron que hay algunas instituciones que dan maestría en psicoanálisis y demás. Ese es todo otro tema que también tendríamos que discutir un rato después. Es todo un tema bastante problemático, pero síganme en este punto. Es decir, la sensación que da es que una vez que uno arranca como con una cuestión medio iniciática académicamente con la psicología, después, si le gusta el psicoanálisis, dentro de otras opciones que hay, tendrá que posteriormente estudiar psicoanálisis, ¿no? No les suena descabellado lo que les estoy diciendo, ¿no? Es algo que se plantea en términos generales. Bien, ok. Y esto, creo que tendríamos que analizarlo bien a detalle con lo que preparé para ustedes el día de hoy, porque, permítanme destinar esta primera parte de la exposición a plantearles una cuestión, que es que, la verdad es que en términos más o menos superficiales, por decirlo de alguna forma, no lo digo en un sentido peyorativo, pero más o menos en términos superficiales, se observan ciertos puntos de coincidencia entre la psicología y el psicoanálisis. Me adelanto un poquito en mi exposición. Lo que les estoy diciendo es que no es completamente descabellado pensarlo. Aún cuando yo voy a tratar de presentarles que, en realidad, la psicología y la psicoanálisis son dos disciplinas radicalmente distintas, son mucho más parecidas entre sí, por ejemplo, que la psicología y la panadería, ¿no? O el psicoanálisis y la ganadería. Entonces, permítanme empezar mi exposición planteando algunos puntos de coincidencia, que seguramente, a medida que lo vayamos analizando, nos daremos cuenta de qué habrán tenido que ver estos puntos para que hoy mismo pensáramos al psicoanálisis como una subcategoría de la psicología como disciplina científica. Lo primero que salta a la vista, que ustedes seguramente ya lo habrán pensado y se los habrán enseñado desde el primer semestre, es el origen del término psí, ¿no? Psicología, psicoanálisis. Igual hoy en día el término psí es bastante problemático también, ¿no? Hay un montón de prácticas, no sé cómo llamarlo, prácticas que se envuelven dentro de la cuestión del psí y que abarcan géneros bastante amplios, por decirlo menos, ¿no? Es decir, desde imanes, hasta ángeles, hasta flores, hasta psicoanálisis, que es lo más raro de todos, igualmente. Me parece que el punto de coincidencia parte desde la utilización del término psigé. ¿Saben lo que significa psigé en griego clásico? Mariposa. Que después, por estas cuestiones metonímicas del lenguaje, evolucionan algo parecido a alma, ¿no? Que con la llegada del pensamiento latino, evolucionará en el ánima, en aquello que está animado, aquello que se mueve como representación de lo que está vivo. Hoy en realidad sabemos que no hace falta que algo se mueva para que se dé cuenta de que está vivo, ni que todo lo que está quieto está muerto, pero me parece que implica la cuestión esta del espíritu del movimiento, de aquello que, como la mariposa, bate sus alas y se mueve, ¿no? Entonces, la mariposa, el espíritu, el alma, tiene esta idea de que, de cierta forma, tanto la psicología como el psicoanálisis operarían con algo del sentido del alma. Al menos, en el posicionamiento clásico, la diferenciación está puesta en el cuerpo, ¿entienden? Es decir, no cualquier cuerpo es un cuerpo animado. Entonces, lo que estudié ahí la psicología o el psicoanálisis tiene que ver con aquello que se mueve, con aquello que está animado, con aquello que representa el espíritu humano, que después evolucionará en un término que seguramente para ustedes es mucho más conocido, que es el de mente. No estaba igual muy claro qué significa mente, ¿no? Pero, porque probablemente hoy, alguna definición que quizás hayan escuchado de psicología es que es la ciencia que estudia la mente. Hay varias cosas como bastante inconclusas. ¿Qué sería una ciencia y qué sería la mente? Pero bueno, de eso no nos metamos ahora. Son todos temas que toco de manera lateral. Si a alguien le interesa, levanta la mano y pregunta. Si no, yo sigo porque son muy problemáticos. Entonces, el primer punto de coincidencia es obviamente el inicio del término psí, ¿no? La psijé, la utilización del alma como objeto de estudio. Ahora, insisto, hay muchísimas otras prácticas que también trabajan con lo psí, ¿no? Con el alma, con la mente. Entonces, es un punto de coincidencia, pero también es un punto de coincidencia con prácticas como, les decía hace un rato, la utilización de imanes, las flores de Bach, la angelología. Que conocí hace poco, cuando llegué, hace un par de días. Quizás ustedes tienen un poco más de conocimiento sobre qué es la angelología y en qué sentido se parece a la psicología o al psicoanálisis, ¿no? El segundo planteamiento que también me parece sumamente interesante, que une o acerca las dos disciplinas que pudo haber llevado a generar esta confusión, son las similitudes técnicas. Es decir, que en general, las dos prácticas se llevan, en general, ¿eh? Las dos prácticas se llevan a cabo más o menos en un consultorio, más o menos con la utilización de palabras y más o menos lo que se trabaja generalmente son los padecimientos de las personas que sufren. Esto no es casualidad. Es decir, ustedes no deben perder de vista, cuando practiquen, los que ya practican y los que todavía no practican, tengan la mente para cuando practiquen, que el punto del sufrimiento, ya sea que sea el sufrimiento del alma o el sufrimiento de la mente, como ustedes lo quieran pensar, es un punto central para la práctica clínica. Es decir, si ustedes no tienen claro cuáles son sus pacientes, probablemente se deba a que no tengan claro sobre qué opera su disciplina. Y es un poco de eso lo que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, no tienen que perder de vista cuál es el objeto de su práctica. Y me parece que podríamos más o menos concluir que un punto de una similitud técnica entre la psicología y el psicoanálisis es que aborda los padecimientos de humanos que sufren. Yo por eso siempre estoy en contra. Vieron que hay gente que cree que el psicoanálisis es la panacea, ¿no? Es lo mejor del universo, todo el mundo tendría que psicoanalizarse. Yo no pienso eso. Me parece que el psicoanálisis es una técnica muy específica que sirve para cosas muy específicas. Y creo que una de las necesarias implicaciones para poder practicar el psicoanálisis es estar padeciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si a una persona no la está pasando mal, no tiene mucho sentido que venga al consultorio. El psicoanálisis, al menos como yo lo entiendo, no es una práctica de conocimiento de sí, como hay otras y hubo otras a lo largo de toda la historia. Esto me estoy adelantando un poquito, cuando lo especifique más claramente se va a entender. Pero me parece que las similitudes técnicas entre psicología y el psicoanálisis llevaron a que se generara esta confusión. Por ejemplo, yo sé que acá no pasa eso, porque lo estaba hablando con algunos colegas y sé que no sucede igual, pero en Argentina decir psicólogo es lo mismo que decir psicoanalista. Es decir, cuando uno va a un psicoanalista y dice voy al psicólogo. Y viceversa. Se supone, me refiero a que se sobreentiende que un psicólogo es un psicoanalista. Ahora, el contexto de Argentina es radicalmente distinto, por ser un país que culturalmente adoptó al psicoanálisis desde muy temprano, el siglo XX, y Buenos Aires particularmente es la capital del mundo con más psicoanalistas per cápita. Hay más psicoanalistas que pacientes. Lo cual genera un problema de mercado muy grande, se pueden imaginar. Pero hablando seriamente, hay una confusión establecida entre la gente que dice bueno, yo voy al analista. Y quizás no saben que el psicólogo al que asisten no tiene orientación analítica. Tiene alguna otra orientación. Para ustedes puede ser novedoso esto que les estoy contando, porque quizás acá sucede completamente lo contrario. Es decir, yo no sé qué tan popularizado esté el psicoanálisis en Querétaro. Y quizás cuando alguien piensa en psicólogo, para nada piensa en un psicoanalista. En Buenos Aires funciona radicalmente distinto. Entonces hay ciertas similitudes técnicas de cómo se practica la cuestión, como por ejemplo que se lleve a cabo en un consultorio, que se lleve a cabo a través de palabras, que genera que haya una cierta equiparación entre la psicología y el psicoanálisis. Otro punto que me parece importantísimo analizar de esto antes de ir hacia las diferencias es justamente el problema académico de la categoría y la subcategoría. El problema académico de la categoría y la subcategoría no solamente le sucede a la psicología y no solamente le sucede al psicoanálisis, sino que es un problema de índole académico. Si ustedes leen los planteamientos, por ejemplo, desde Aristóteles, se ve claramente esta forma de clasificar en los cuales unas categorías entran en otras categorías. Tiene un texto que se llama El órgano, que es sobre lógica, cuyo primer libro se llama Las categorías. Entonces me parece que aquí la función que tuvo la universidad es fundamental. Es decir, plantear de cierta forma planes de estudios en los cuales uno primero entra hacia la psicología y por ende el psicoanálisis sería algo que venga después. ¿Entienden? Y eso te da el efecto de la especialización. Ustedes ya se tienen que dar cuenta que el modelo fundamental para pensar la especialización es la medicina. O sea, ustedes arrancan siendo un médico general y después se van especializando. ¿Qué significa especializando? Que su área de estudio y de desarrollo práctico es cada vez más específica. Entonces primero empiezan siendo médicos generales. Después se vuelven pediatras. Después se vuelven pediatras de niños recién nacidos. Y después se vuelven pediatras de niños recién nacidos con enfermedades cardíacas. ¿Entienden cómo funciona ese planteamiento científico? Haciendo que tu área de expertise sea cada vez más pequeña podemos suponer que sos mucho más especialista en esto a lo que nos referimos. Para mí ese mismo modelo tomado por la academia generó esta cuestión que estamos hablando hoy. Es decir, ustedes entran por la psicología que tiene como una cuestión universal. Por eso la universidad plantea conocimientos universales. Y de ahí será función de ustedes especificar su campo de estudio a algo cada vez más acotado. ¿Cómo funciona el psicoanálisis? Exactamente igual. Primero psicología, después psicoanálisis, después psicoanálisis de clínica con niños, después psicoanálisis de clínica con niños con autismo. ¿Entienden cómo funciona? Quiero que vean el cono que se arma. Es decir, desde lo general hacia lo particular. Para mí ahí la función de la universidad fue clave para plantear esta idea de que el psicoanálisis sería una subespecialidad de la psicología. El psicoanálisis, entre otras tantas, porque además hay otras opciones. Así como ustedes pueden elegir cardiología, pediatría, nefrología, también en psicología se pueden elegir distintas categorías. O sea, ustedes pueden ser psicoanalistas, pueden ser conductistas, pueden ser racional emotivo, pueden ser humanistas, pueden ser no sé cuántas hay. Ahora, en mi época había más o menos eso. ¿Se entiende hasta acá el planteamiento? Bien. Entonces me parece que en ese punto la universidad tuvo una función central. Es decir, cómo logramos, todos los que estén acá, me refiero más a los profesores y a los directores ahora, que hayan armado un plan de estudio, entienden cómo funciona esto. Es decir, vos no podés ser tan ingenuo de calcular que a los chicos de primer semestre les puedas enseñar ciertas cosas sin darte cuenta que tiene que haber con una lógica introductoria y que llegando ya hacia los últimos semestres hay una cuestión más específica. Cualquiera que haya armado un plan de estudio sabe que la idea de categoría y subcategoría funciona para ordenar el conocimiento, al menos en la forma en que se va a enseñar. ¿Cuál es el problema real de eso? Que en realidad el conocimiento no se ordena. ¿Entienden? O sea, ustedes lo pueden ordenar con fines pedagógicos. Calcular qué van a enseñar primero y qué van a enseñar después. El problema es que en realidad el conocimiento como tal no está ordenado así. De hecho, no está ordenado. Y eso genera a todos aquellos que alguna vez hemos armado un plan de estudio o tenemos que armar un plan de estudio todos los años una problemática central en la función de la universidad de armar el psicoanálisis como una subespecialidad. Entonces, a mí no me sorprendería para nada, como dijimos recién, que ustedes ya tengan la idea de que una vez que terminen a los que quieran psicoanálisis, que los desaliento absolutamente, busquen otra corriente si pueden, si no pueden, bueno, estudien psicoanálisis. Ustedes ya calculan que cuando terminen van a tener que estudiar algo relacionado al psicoanálisis. Lo mismo que calculan que es raro al menos encontrar a alguien que venga de otras carreras, por ejemplo, en la ingeniería, a estudiar alguna maestría en psicoanálisis, por ejemplo. Y acá se ve un punto interesantísimo que se los comparto antes de seguir con la exposición. También hablando con algunos colegas, entendí que por la disposición legal de cómo funcionan las cosas en México, corríjeme si me estoy equivocando, pero según entiendo, su título de licenciatura en psicología no los habilita para atender clínicamente pacientes. ¿Estoy en lo correcto? En teoría al menos. En teoría. Pero según entiendo, el título de licenciado en psicología no te habilita para abrir tu consultorio. ¿Estoy más o menos en lo correcto? Bueno. O sea, ustedes tendrían que estudiar alguna especie de maestría en alguna aproximación terapéutica o psicoterapéutica en algo así, ¿no? Que ya podría ser psicoanálisis o cualquier otro. Bueno, en Argentina funciona completamente al revés. O sea, lo único que te habilita para atender pacientes es tu título de psicología. Entonces, ¿qué problema genera esto? Hoy, el psicoanalista más importante del movimiento psicoanalítico lacaniano del mundo se llama Jacques L. Miller. Jacques L. Miller no es psicólogo, no estudió psicología, estudió filosofía. Y después se acercó a la obra de Lacan, después se casó con la hija de Lacan y un montón de cosas que ahora no vienen al caso. Pero hoy me parece que es uno de los psicoanalistas más importantes a nivel de más famoso, ¿no? No digo que sea el mejor, pero sí el más famoso. Bueno, él, cada vez que va a Buenos Aires a dar una presentación y atiende pacientes, está atendiendo ilegalmente pacientes. Porque en Argentina no se puede atender pacientes si uno tiene un título de psicólogo. Lo que quiero que vean es cómo el cono funciona al revés ahí, ¿entienden? Entonces, lo que yo les quiero transmitir con esto es que hay una función central en el ordenamiento académico del problema que después tiene injerencia en su práctica. Ustedes quizás no lo habían pensado, pero eso termina teniendo injerencias en su práctica. Ya sea que solo puedan atender siendo psicólogos o ya sea que no puedan atender siendo psicólogos, ese ordenamiento determinará la forma en la cual ustedes se aproximen al psicoanálisis, estudien psicoanálisis y además atiendan después. Entonces, hay una función central en la universidad en armar el cono para un lado o armar el cono para el otro. ¿Qué quiero decir con esto? Volviendo al ejemplo de Argentina, que si ustedes estudiaran 28.000 maestrías en psicoanálisis, 50.000 cursos, 30.000 seminarios, se analizaran por 25 años, igual tienen que volver a estudiar la carrera de psicología, ¿entienden? Porque la matrícula solamente se las van a dar con el título de psicología y ese es el único título habilitante para atender pacientes. A veces es interesante cuando uno compara su situación local con la de otro lugar para darse cuenta que ninguna de las dos, que todo fue creado con palabras, ¿entienden? No hay más lógica en ninguna que la otra. Bien, cierro ese comentario. Entonces, abogando en este mismo sentido, tendría que también señalar la cuestión de la equiparación en tanto que términos. O sea, que quizás acá en Querétaro no funciona así, pero como les decía, en Argentina es exactamente lo mismo. Decir psicólogo y decir psicoanalista es lo mismo. Otro ejemplo, que también corríjame si me estoy equivocando, pero en los planes de estudio de las carreras en Argentina, por ejemplo, ustedes tienen psicoanálisis 1, psicoanálisis 2, psicoanálisis 3 y 4 y escuela francesa en la facultad, ¿entienden? O sea, que ven a Lacan en tercer año. ¿Acá ven a Lacan en tercer año en psicología? No, bueno, ¿ven? O sea, no sé qué autores verán, pero no ven estos. Entonces, ahí rápidamente se pueden dar cuenta cómo hay una cierta forma de ordenamiento lógico que implica que la universidad genera la lógica de decirte qué hace un psicoanalista y qué no lo hace y qué te habilita a ser psicoanalista y qué no. Por supuesto, por supuesto, los chicos de tercer semestre que estudian Lacan no entienden nada. En gran medida porque sus maestros tampoco entienden nada. Entonces, son completamente incapaces de transmitírselos. Pero además de eso, si ustedes planearan un plan académico de psicología en México, probablemente no pondrían escuela francesa, ¿entienden? Probablemente no podrían Lacan 1 y 2. Aunque sé que hay universidades que sí. Sé que hay algunas universidades que sí. No sé si acá en Querétaro. Bueno, vamos entonces a lo interesante. Si surgen dudas, me interrumpen. Esas son algunas cosas que me parece que podrían plantear puntos de coincidencia. Vamos a lo más interesante siempre que es la diferencia. Si ustedes me preguntaran a mí, en términos generales, ¿cuál es la diferencia central entre la psicología y el psicoanálisis? Yo les diría que la diferencia central está situada en el objeto de estudio. Es decir, son disciplinas distintas porque su objeto de estudio, aunque en apariencia coincide, en realidad no coincide para nada. propongo yo. Pensemoslo de esta forma. ¿De dónde proviene la psicología? ¿Cómo arranca la psicología? Esto seguramente lo que sí deben tener es alguna materia de historia de la psicología. Eso seguro. El origen de la psicología ustedes lo pueden situar en ciertos fenómenos, en cierto estudio, perdón, de los fenómenos de la percepción. Concretamente, el laboratorio en Alemania de Wilhelm Bundt. ¿Han estudiado algo de Wilhelm Bundt? ¿Por lo menos que existió a Wilhelm Bundt? Sí. Es considerado por la historia de la psicología el primer laboratorio formalmente de psicología, digamos. ¿Qué se estudiaba en ese laboratorio de psicología? Fenómenos de la percepción. Y aquí ya ustedes tienen que ir entendiendo por dónde va el problema. ¿No? Es decir, lo que trabajaba Bundt era, básicamente, cuánto tardaba una persona en percibir un estímulo visual, por ejemplo. Cuánto tardaba una persona en percibir un estímulo táctil, lo pinchaba con una agujita y calculaba los tiempos. Bueno, esto ya lo saben de memoria. De Lacan nada, pero de Bundt todo. Lo cual llevó evolutivamente a pensar a la psicología como el estudio de la conducta humana de cierta forma. ¿Me entienden? Al menos en este sentido. O sea, ¿por qué alguien actúa como actúa y no de otra manera? Me parece que la pregunta central de la psicología es ¿por qué alguien actúa como actúa y no de una forma distinta? Eso después evolucionó, creo, no soy un gran conocedor de la historia de la psicología, pero creo que eso después evolucionó en lo que más clásicamente se conoció como el conductismo. ¿No? Que estudiaba, que calculaba los procesos conductuales de los seres vivos de una forma más o menos igual. Entonces, daba más o menos lo mismo si estudiabas un humano o un chimpancé o una paloma o una rata. Básicamente, básicamente, en ese momento. Si hay conductistas en el público no se enojen. Básicamente, digamos, inicialmente proviene de ahí la cuestión. Después evolucionó en cosas mucho más complejas como la terapia racional emotiva y cosas muy distintas. Pero lo que quiero que sigan es la línea del desarrollo. Es decir, primero medir cuánto tarda alguien en percibir algo. Después pensar por qué actúa de la forma que actúa. lo que nos lleva posteriormente a la pregunta o a la explicación de los procesos mentales. Es decir, cómo funcionan los procesos mentales. Todas cuestiones realmente muy abstractas porque el proceso mental tampoco se entiende bien a bien qué significa como tal. Pero al menos podríamos decir pensamientos y emociones. Y hoy en día, digamos, de unos 30, 25, 30 años para acá desembocó en los componentes neuropsicológicos de los procesos anímicos. Para mí la línea está trazada de una forma bastante obvia. Es decir, si primero te pones a pensar cuánto tarda una persona en ver algo o en sentir algo, no me parece descabellado que después te subas a la ola de los desarrollos neuropsicológicos para pensar, bueno, qué sucede en un cerebro para que cierta gente actúa de la forma que actúa. Para mí, a menos que alguno de ustedes lo piense de otra forma, ese es como el paradigma actual, digamos, como un cerebro genera que alguien funcione. Básicamente la idea es, bueno, nosotros somos el reflejo, nuestra personalidad, voy a decirlo en estos términos, si no se entienden me dicen, pero nosotros seríamos un epifenómeno del cerebro, de procesos neuroquímicos, vamos a decirlo así. Mi personalidad, mi subjetividad, la forma en la que leo las cosas, en la que pienso las cosas, en la que las siento, es un efecto de cómo opera mi cerebro. Por ende, si mi cerebro opera de cierta forma que a mí no me gusta o que a mi psiquiatra no le gusta, lo puede alterar, alterando esos procesos neuroquímicos. A mí me parece un planteamiento exquisito, o sea, yo no le veo ningún problema, no estoy completamente en desacuerdo, pero no le veo ningún problema, ¿entienden? Si mi personalidad es un efecto de eso, ustedes quieren cambiar mi personalidad, toquen eso y lo van a lograr. De hecho, Freud, ahora cuando la cosa se pone políticamente incorrecta, de hecho Freud, tengo la cita después para los freudianos para que no se enojen, dice que en algún momento en el futuro la química resolverá el problema de las personalidades y solamente con un químico podrán alterar algo. Como en este momento, decía Freud, se refería al inicio del siglo XX, como en este momento no contamos con esos desarrollos, bueno, la palabra es la única forma de hacerlo. El proyecto neurocientífico de Freud, perdón que lo diga así, no se enojen, el proyecto neurocientífico de Freud para mí llega a su término, a su conclusión perfecta con los desarrollos de un autor que está vivo, que acaba de ganar premio Nobel, si les interesa buscarlo, que se llama Eric Kandel. un neuropsicólogo que sostiene que él terminó de cerrar el proyecto freudiano explicando en qué sentido los procesos químicos explican lo que Freud planteaba. Hay en toda la obra de Freud un posicionamiento bastante biologicista, podríamos decir, neurobiologicista, que a veces contrasta con este otro Freud, ¿no? Freud es un autor bastante complejo en sí mismo. Pero bueno, lo que dice Kandel es, miren, muchachos, yo resolví el problema y el tipo ganó un premio Nobel. O sea, búsquenlo, búsquenlo. La clave, la idea de él es como decir, bueno, claro, todos los fenómenos que Freud ve en su funcionamiento, en su planteamiento bastante imaginario de procesos anímicos, digamos, de cómo funciona el aparato psíquico, tenía razón. Y Kandel lo justifica con procesos neuroquímicos. Es interesantísima la propuesta. Búsquenla. Por supuesto, las cañas no se quieren morir cuando escuchan eso. Sobre todo porque Freud lo había dicho. Lo que más les duele es ver al Freud neurocientífico. Ahora, lo que ustedes tendrían que preguntarme es, ok, muy lindo todo esto, pero, ¿cuál es el objeto de estudio del psicoanálisis? Y acá arranca la cuestión. No voy a hacer ningún truco de magia. Se los digo desde ahora y después explico. Mi propuesta es que el objeto de estudio del psicoanálisis no es la conciencia, no es la forma en la que actúan las personas, ni la conciencia, y ni siquiera creo que sean las personas. O sea, que el objeto de estudio del psicoanálisis no son los pacientes. Punto de quiebre fundamental con la psicología. Es más, yo no sé cuántas prácticas sí, de estas que hablábamos al inicio, pueden sostener que su objeto de estudio no son sus pacientes. Voy a tratar de desarrollar el tema para ver qué les parece y después lo discutimos. El psicoanálisis no existe. La idea de que el psicoanálisis viene cuando le dicen bueno, es que el psicoanálisis sostiene... El psicoanálisis no existe. Cuando ustedes se meten un poco más a estudiar se van a dar cuenta que no hay una uniformidad en el movimiento psicoanalítico. No hay tal cosa como el psicoanálisis. El movimiento psicoanalítico es un movimiento bastante complejo incluso a veces hasta contradictorio hacia su propio interior. O sea, hay distintos autores que plantean distintas teorías y esas teorías tienen puntos de acuerdo, puntos de desacuerdo y puntos donde son completamente contradictorias. Después, en un rato, si les interesa, les cuento algunas. Entonces, como el psicoanálisis no existe y sin ninguna otra razón que la arbitrariedad y que yo lo voy a elegir así, solo les voy a contar sobre dos autores. Básicamente porque me interesa a mí, no hay ninguna otra razón. Hay un montón más de autores, que son Freud y Lacan. Les voy a mostrar dos formas de pensar el psicoanálisis que coinciden en algunos puntos pero sobre todo se contradicen en la mayoría y siguen siendo psicoanálisis los dos y en ninguno el objeto de estudio es la conducta humana, la conciencia o la persona que va al consultorio. Para pensar qué es lo que hace un psicoanalista en el dispositivo que es lo que vamos a hablar hoy en la tarde tienen que pensar qué es lo que cada autor propone como dispositivo. O sea, qué es el psicoanálisis para cada uno de sus autores. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis para Freud? Insisto, tampoco existe tal cosa como Freud. Freud es un autor muy complejo que escribió durante muchos años y que si ustedes lo leen bien despacito y lo estudian a profundidad se van a dar cuenta que en la misma teoría de Freud hay puntos de coincidencia y puntos de conflicto en sí mismo como autor. Pasa todo el tiempo. Y no tiene nada de malo que sea así. Es bastante científico que suceda eso. Lo que no es científico es ocultarlo. O sea, cuando la cosa se empieza a poner religiosa es cuando ustedes hacen como que no. Ya eso se va pareciendo una religión. ¿Han hablado alguna vez con un religioso? Vieron que hay religiosos muy inteligentes y otros que no tanto. Cuando hablan con un religioso no tan inteligente y lo llevan hasta un punto de contradicción el religioso empieza a negar la contradicción. Veo que se ríen algunos nichianos acá en el... porque se están riendo. Me parece que cuando uno trata de ocultar los problemas ahí se pasa de ser científico a ser religioso. ¿Entienden? Me parece que que una disciplina tenga problemas hacia su interior sigue siendo bastante científicos y creo que sacarlos a la luz es un buen ejercicio. Ok, si no lo quieren hacer delante de los conductivistas bueno, por lo menos entre nosotros. Por lo menos... ¿Quién? ¿Quién? Sí. Está bien, pero me parece un ejercicio... Mirá, ahora que lo dice yo lo noto todo el tiempo, obviamente, yo lo noto todo el tiempo. A mí me pasa todo el tiempo. Pero Lacan dice en algún momento... Me salgo un segundito de tema para responder esto y ahora retomo. Lacan dice en algún momento que el proyecto de su enseñanza es el proyecto de las luces. Es decir, el proyecto de la ilustración. O sea, echar un poco de luz en el oscurantismo psicoanalítico. Entonces, por supuesto que se van a enojar. Los religiosos siempre se enojan. Pero eso no significa que no tengamos que destacar los problemas científicos que tiene nuestra disciplina si queremos que nuestra disciplina sea fuerte después. Bueno, retomo entonces. Me parece que así, así como una gran generalidad bastante irresponsable, la clave del pensamiento de Freud es que el inconsciente que él mismo piensa como su propia invención sería que el inconsciente es el retorno de lo reprimido. Entonces, el tema del síntoma es que un síntoma es un retorno de lo reprimido. Y básicamente lo que tiene que hacer el psicoanálisis es analizar esa formación de compromiso para resolver el conflicto que se armó. Si ustedes resuelven el conflicto que se armó entonces van a poder liberar a los pacientes de sus síntomas neuróticos. Es un resumen bastante rápido. Creo que esa es la propuesta en general. Entonces, si para Freud lo importante de los síntomas es su operatoria como formación de compromiso, el objeto de su estudio, de vuestro estudio, el objeto de vuestro estudio no son los pacientes. De hecho, la técnica psicoanalítica desde Freud ignora bastante al paciente cuando le dice la regla fundamental del psicoanálisis. Trata de decir todo lo que le vaya viniendo a la mente aunque no le haga ningún sentido o incluso aunque le dé vergüenza. ¿Qué es lo que trata de hacer Freud cuando propone esa regla? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Lo que trata de hacer Freud cuando propone esa regla es descentrar al objeto de su clínica. ¿Descentrarlo de quién? De la persona. Porque una persona está acostumbrada a hablar. La idea de que el psicoanálisis cura porque hablar cura es una estupidez. Dejémoslo de esto porque la gente habla todo el tiempo y hablar en sí mismo no cura a nadie. Seguro cada uno de ustedes tiene una tía insoportable que habla todo el día y habla y habla y habla les pregunta a ustedes y cuando ustedes van a contestar ella habla y responde ella y habla sola. ¿Ustedes creen que por hablar la tía pensamos en la tía Martita por ejemplo ¿ustedes creen que la tía Martita por hablar se va a hacer menos neurótica? Es más se va a hacer más neurótica me parece ¿no? Es insoportable la tía ya nadie la aguanta y ella sigue y sigue y sigue y sigue iba a decirles de dónde viene esa idea pero no importa dejémosla de lado no es interesante ahora pero volvamos a la regla fundamental entonces si hablar en general no cura porque la gente habla todo el tiempo con todo el mundo casi si no es hablar lo que cura entonces ¿qué de ese hablar es lo que cura? La propuesta de Freud es bueno si yo trato de descentrar la dirección del discurso hacia lo que la persona me quiere contar lo que la persona te quiere contar es lo que ya sabe ¿entienden? porque uno solamente puede pensar racionalmente y hablar sobre lo que ya sabe si ustedes le preguntan al paciente bueno dígame lo que usted quiera va a elegir entre la cantidad de cosas que tiene en su biblioteca mental y le va a contar una por ejemplo el fin de semana fui a la feria con mi primo o les va a contar que hay veces que la gente llega y dice ¿qué pasó esta semana? bueno esto es para los que ya atienden los que no atienden o tienen experiencia como pacientes siéntanse identificados ¿qué pasó? a ver ¿qué pasó esta semana? ¿qué te puedo contar? yo jamás le pedí que me contara lo que pasó esta semana de hecho cuando me dice eso le digo no es que yo no quiero que me cuente lo que pasó esta semana recuerde que yo lo había pedido y ahí vuelve no tengan miedo en volver la gente no es tonta la idea de que los pacientes resisten es una idea medio rara de Freud yo no lo verifico eso en mi clínica no tengan miedo no tengan miedo de volver y decir no, espere a mí no me importa mucho qué pasó en la semana ¿se acuerda que yo le había pedido que me dijera lo que le venga a la mente? ah, sí bueno hábleme de eso no tengan miedo en volver no tiene nada malo los pacientes son mucho más inteligentes de los que ustedes creen generalmente los tontos son ustedes no los pacientes eso siempre anótenselo si algo sale mal probablemente la culpa es mía no del paciente o si son freudianos echen la culpa a los pacientes de todo él resiste él no sé qué él no sé cuánto bueno ya no me acuerdo de qué estaba hablando ah, sobre la técnica entonces puntualicemos no sé cómo vamos de tiempo porque yo empiezo a hablar y después no nada, vamos bien puntualicemos sobre el problema técnico cuando ustedes implican la regla fundamental y es la regla fundamental ¿entienden? no es que es una una idea de Freud a pie de página en un texto en una entrevista que le hicieron no, no, no es la regla fundamental del psicoanálisis y yo conozco colegas que no la dicen ¿entienden? colegas que no le dicen al paciente que tiene que decir todo lo que le venga a la mente aun cuando eso le genere vergüenza por ejemplo y no lo dicen entonces claro pasan tres sesiones y los pacientes dicen no sé de qué hablar mmm resistencia no hermano quizás no sabe de qué hablar porque no le dijiste de qué hablar la primera y la segunda sesión los pacientes te pueden contar de por qué vienen ¿no? ustedes pueden arrancar una sesión así por ejemplo pasan al paciente del consultorio estas son las cuestiones que nunca nadie te dice ojalá alguien me hubiera dicho esto cuando yo tenía 20 años pasan al paciente lo sientan hola bienvenidos más o menos educados hola bienvenidos bueno listo ¿cómo estás? bueno ¿qué te trae por acá? digamos ¿por qué estás viniendo? ¿entiendes? no es una panadería ah me das tres no no vienen a comprar pan ¿entiendes? lo que digo parece gracioso pero es que es fundamental porque porque como no es una panadería o no es un supermercado vienen a algo y eso usted no lo tiene que perder de vista hay otra idea muy ingenua que cree que los pacientes no saben ni por qué vienen no crean que los pacientes son tontos si vienen a sus consultorios por algo entonces pregúntenselo ahora el paciente te puede contar supongamos que le pasan un montón de cosas una sesión dos sesiones por ejemplo supongamos que le pasan millones de cosas tres sesiones y después de la cuarta sesión te va a decir bueno ¿y ahora de qué hablo? es lógico que te planteé eso ¿entienden? porque vos le preguntaste bueno ¿por qué viene? te lo responde en un par de sesiones y después se queda sin qué decir entonces si ustedes no planteen la regla fundamental después no se quejen de que no tenga qué decir porque no sabe qué decir porque la gente no anda asociando libremente en la carnicería ¿entienden? no es una forma de hablar por eso les decía que la idea de hablar en sí mismo es muy ingenua porque acá la tía Martita no viene a hablar igual que habla en la cena de Navidad acá se viene a hablar de otra manera pero si ustedes no se lo dicen la tía Martita no tiene por qué saberla entonces quizás 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 podrían plantear que este método funciona de cierta manera y esa manera sería que trate de decir todo lo que le venga a la mente aunque le parezca que no tiene mucho sentido o incluso que le dé vergüenza no estoy diciendo que sea fácil que lo haga pero por lo menos si ustedes plantean una dirección quizás 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 después no se queda sin nada que decir y en vez de contarte lo que hizo el fin de semana que se fue de viaje con la prima te dice ayer cuando volvía me quedé pensando en algo es medio tonto pero como me dijiste que te lo diga te lo voy a decir excelente bien entonces ¿qué quiero decir con esto? que esta técnica incluso en Freud ya descentra descentra ¿se entiende? o sea saca el centro del paciente que cuando digo el paciente me refiero a lo que Martita o Roberto pueden pensar sobre otros o sobre sí mismo o sea si Roberto viene y dice bueno es que yo vengo a conocerme más ahí llevamos mal porque si van a decir no sirve para conocerse más pero supongamos que ustedes se la dejan pasar Roberto solo va a poder decir de Roberto lo que Roberto sabe de Roberto ¿estamos todos de acuerdo en eso? ustedes solo pueden hablar de ustedes lo que ustedes saben de ustedes eso no es lo interesante del psicoanálisis lo interesante del psicoanálisis es lo que pasa en fenómenos como aquellos en los cuales ustedes llegan un día a la universidad y su compañero le dice ¿qué te pasa? nada ¿por qué? ah no te veo raro bueno vas a salir al recreo vas al de la tiendita y el de la tiendita dice ¿estás bien? sí ¿por qué? no me pareció ya como está saliendo y el portero te pregunta ¿todo bien? vos decís no algo me pasa pero eso es lo que usted acá es donde se huele interesante el psicoanálisis ¿entienden? o sea que ustedes pueden aceptar que les puede estar pasando algo aun cuando no lo sepan y aun cuando es necesario que otras personas escuchen la locura que esto implica que otras personas sepan más de ustedes que ustedes mismos si no pueden calcular esa idea o no están de acuerdo está perfecto pero no se dediquen a esto dediquen a otra cosa o a otra modalidad clínica porque esta modalidad clínica implica que ustedes pueden escuchan esto anoten lo que están anotando en los cuadernitos que ustedes puedan sufrir de algo que no conocen que ustedes puedan padecer de algo sin saberlo eso es el inconsciente y ese padecimiento que ustedes ignoran obviamente si ustedes lo ignoran no están ustedes entonces ustedes no son el objeto de mi clínica ¿entienden? ustedes en tanto que Roberto ser pensante que piensa sobre sí mismo y reflexiona en ese sentido no a lo sumo el padecimiento de Roberto cuya característica esencial es ser inconsciente si no es inconsciente como yo siempre le digo a la gente que estudia conmigo en los seminarios si el padecimiento no es inconsciente es en el consultorio de al lado no es acá porque este método funciona muy bien pero funciona muy bien para algo muy específico que es aquellos padecimientos que tienen un origen inconsciente bien ¿se entiende como en el modelo de Freud lo importante es el inconsciente y no la persona? ¿si? ¿se entiende más o menos? es necesario que esto se entienda porque lo que viene ahora es brutal ¿se entiende más o menos esta idea? bueno como si esto fuera poco bastantes años después de la muerte de Freud apareció otro autor que se llamó Jacques Lacan que le dio un giro interesante a la propuesta de Freud generándola generándole una radicalidad todavía más novedosa porque dijo algo como esto si nosotros más o menos estuvimos de acuerdo ¿no? más o menos que el inconsciente para Freud es aquello que retorna de lo reprimido y por ende se generan síntomas que hacen que sus pacientes vengan al consultorio Lacan define al inconsciente de otra manera preparen sus anotadores el inconsciente es el discurso del otro anótenlo ahora no les hace ningún sentido pero ahora lo voy a explicar el inconsciente es el discurso del otro aun cuando no entiendan nada de lo que dice la frase que puede ser yo me acuerdo el primer texto que leí de Lacan fue el estadio del espejo quizás alguno de ustedes lo conoce lo leí en la universidad y recuerdo que lo leí a mí me gustaba leer yo me consideraba en ese momento una persona más o menos inteligente y me gustaba leer además lo leí tres veces y no entendí nada pero no es que no entendí el concepto no entendí nada y me acuerdo que llegué el otro día a la clase y le dije al profesor no entendí nada para mí fue difícil supongo pero ustedes también para mí al principio fue muy complicado ¿por qué? porque tenía la sensación de que ahí había algo muy importante pero no sabía qué porque no entendía lo que decía el texto no es que hoy lo entiendan mucho más no crean no crean que eso se soluciona con el tiempo bueno les decía aunque ustedes no entiendan qué significa esa frase por lo menos ya entienden que involucra una palabra interesante otro me parece que ahí radica el problema del descentramiento en Lacan ahora lo voy a explicar pero si ustedes ya tienen la definición de que el inconsciente es el discurso de otro al menos no es el de ustedes no es lo mismo decir el inconsciente es mi discurso a decir el inconsciente es el discurso del otro ¿entienden? el problema espacial que eso les genera que ya el punto el foco la luz no les apunta a ustedes apunta a otro lado y si el inconsciente es eso que un ratito si quieren vemos qué significa esa frase pero si el inconsciente es eso por lo menos ya tienen que darme el voto de confianza de que la clave no está en ustedes o sea que la clave no está en Roberto ni en Martita alguien ha vuelto a descentrar el objeto de estudio de esta disciplina ¿entienden? ya no está puesto en la velocidad en la que perciben ni está puesto en lo que ustedes piensan de ustedes mismos ni está puesto en lo que ustedes piensan de los demás ¿vieron que hay hoy en día corrientes que dicen por ejemplo cosas como el problema de nuestra vida es como pensamos nuestra vida? ¿han escuchado esto? yo no sé si eso es verdad o no francamente la verdad no es un tema que me importe mucho pero sí quiero que noten la diferencia de los modelos en un modelo lo que ustedes piensan es lo que genera el padecimiento y en este otro modelo no importa lo que ustedes piensen lo que ustedes como tal piensen no es el problema porque el problema es el inconsciente y el inconsciente es el discurso del otro entonces aunque no se entienda muy bien qué significa la frase usted ya debería preguntarse bueno ¿y cuál es el objeto de mi estudio como disciplina? ¿lo que piensan las personas? no el discurso del otro entonces ahí se genera otra vuelta de tuerca al problema que ya había planteado Freud ¿entienden? que el objeto de nuestra clínica no son las personas no son nuestros pacientes ahora claramente necesitamos de nuestros pacientes para que vengan y hablen la pregunta es ¿sobre qué hablan? porque quizás hablan sobre algo que no saben ¿entienden? ustedes díganme si esto es demasiado radical ¿eh? me frenan un poquito y bajamos pero a mí se me plantea bastante claramente que cuando yo le digo que diga cualquier cosa cualquier tontería no apunto a que me diga lo que sabe me apunto a que me diga lo que no sabe les voy a poner un ejemplo clínico concreto el otro día está hablando con una paciente sobre algo que había pasado en la vida de su madre de la madre de la paciente durante la adolescencia o sea que en la paciente no había nacido todavía y entonces le pregunté ¿y por qué hizo eso su madre? o sea ¿por qué su madre hizo eso que pasó durante la adolescencia cuando usted todavía no había llegado de este mundo? ¿y saben lo que me contestó? yo qué sé pregúntele a mi madre ¿por qué ella? esto es lo que quiero que se entienda de la exposición de hoy todo lo demás me da igual esto es lo que quiero que se entienda ¿por qué mi paciente calcula que su madre sabe por qué hace las cosas? ¿la gente sabe por qué hace las cosas? si ustedes tienen así de experiencia ya sea como analistas o ya sea como pacientes ya se habrán dado cuenta que no tienen ni idea de por qué hacen las cosas que a veces hacen cosas y no saben por qué ahora ¿eso significa que lo pueden dejar de hacer? no ¿eso significa que lo pueden controlar? no ¿eso significa que eso que hacen no les arruine la vida? no quizás te arruinen la vida pero no sabes por qué lo estás haciendo y por ende no puedes dejar de hacerlo y si tienen esa estructura ahí tienen un síntoma neurótico ¿entienden? alguien que padece de algo que no sabe qué es no sabe de dónde viene y no puede parar de hacerlo yo no sé y esto lo digo con mucha humildad yo no sé si las otras disciplinas sí pueden trabajar con eso o no no lo sé después ustedes me dirán lo que sí les puedo decir es que el psicoanálisis solo puede trabajar con eso solo puede trabajar con algo que aunque uno no sepa lo que es determina todos los días de nuestra vida y además a veces hasta nos arruina la vida entonces lo que quiero que se entienda con esta idea es que mi paciente sospechaba no sé por qué que si uno le quería preguntar a la madre por qué hacía las cosas había que preguntárselo a la madre entonces yo volví esto que les digo vuelvan con tranquilidad con humildad vuelvan y les dije no ya sé sí entiendo ya sé pero pero que se te ocurre yo nunca 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 no soy parezco tonto pero no soy tan tonto nunca calculé que ella supiera por qué la madre lo había hecho pero a mí no me importa lo que ella sepa yo nunca espero que me diga lo que sabe lo que ella sabe no me importa porque lo que ella sabe no es el problema el problema es lo que ella no sabe entonces nunca calculé que yo supiera por qué la madre había hecho eso yo quería que me hablara de eso porque quizás en eso que va a decir se puede decir algo sin que ella lo sepa entonces ella me dijo y bueno no y pregúntele a mi madre que es lo que te dicen siempre los pacientes y dígale a mi madre que venga y dígale a mi esposo que venga los pacientes siempre te dicen eso porque creen que hay una relación entre lo que alguien hace con lo que alguien piensa completamente falso y le dije no, sí, ya sé ya entiendo pero más allá de eso ¿por qué te parece que lo hizo? ¿y saben qué? me dijo por qué lo hizo lo dijo ¿ella lo sabía? no entonces a lo que voy es el punto más radical de esta disciplina no es el único punto pero es el punto más radical de esta disciplina es poder situar la existencia de un saber de algo que se sepa que no lo sabe nadie aun cuando ese saber no lo sepa nadie eso no significa que ese saber te machaque la vida te arruine la vida te torture la vida le arruine la vida a tus familiares a tu mujer a tus hijos ¿entienden? ahora ¿eso implica que tú lo tengas que saber? no necesariamente pero la pregunta que ustedes tienen que estar planteando en este momento es ¿y cómo accedo a él? ¿cómo accedo a ese saber que no lo sabe nadie? bueno una propuesta es la regla fundamental si ustedes le piden que diga tonterías quizás en esa tontería tontería no significa que sea cualquier estupidez ¿entienden? tontería significa que no pasa por el costado de lo que yo sé de mí o de lo que yo pienso de mí si ustedes lo corren de ese lado quizás van a poder acceder a algo que es un saber que es operativo o sea que opera pero que nadie sabe sobre él entonces voy cerrando la idea con esto y los quiero escuchar un poco a ustedes si el acento de mi clínica o el objeto de mi disciplina está puesto en un saber que no lo sabe nadie o está puesto en algo que fue reprimido dependiendo del modelo que ustedes elijan ¿no? el de Lacan o el de Freud algo que fue reprimido por ende tampoco lo sabe la persona el objeto central de su estudio no es la persona y vuelvo a lo que les dije hace rato yo no sé cuántos métodos sí pueden aceptar que el objeto de su estudio no es la persona no es el paciente que entra a ese consultorio y ahí para mí hay un punto diferencial entonces concluyo con esta idea ¿qué tiene que ver la psicología? nada 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 ni siquiera como nada ni siquiera como introducción ¿entienden? yo no estoy diciendo que dejen la universidad no, no por favor no me malinterpreten terminen la carrera es una buena idea terminarla lo que les estoy diciendo es que no va a salir para nada no, hablando en serio lo que les estoy diciendo es que no tiene nada que ver con el psicoanálisis que esta lógica de me introduzco por acá y después entro a un saber más específico que es este no funciona así porque este saber de la psicología tiene ciertos supuestos que no coinciden para nada con los del psicoanálisis ¿entienden? es decir si ustedes creen por ejemplo que la gente sufre de sus pensamientos que puede ser una lógica psicológica ese punto por ejemplo no les va a servir para nada después en el psicoanálisis de hecho van a tener que desecharlo y es muy difícil desecharlo porque el sentido común de nuestra época es un sentido común bastante psicológico o sea ¿quién es? por ejemplo les voy a hacer una pregunta traten de responder lo primero que se les ocurra ¿quién es el culpable de que yo no sea feliz? díganlo fuerte el otro no, respondan de verdad ¿quién es el culpable de que yo no sea feliz? ¿yo? entonces hay un sentido común me parece no sé si ustedes creo que más o menos lo diagnostican también hay un sentido común de nuestra época que vuelve sobre nosotros ¿entienden? bueno si yo no soy feliz es por mi culpa porque las decisiones que tomo las tomo yo y las decisiones que no tomo porque no me animo también y si me mantengo en la zona de confort ¿el confort de quién es? el mío y si me mantengo en este padecimiento debe ser porque hay algo de ese padecimiento que a mí me gusta ¿o no? eso hoy en día se llama goce ¿no? estoy gozando ¿no? entonces yo noto y creo que ustedes también porque las veo a sus caras que hay en esta época una sensación de que en realidad si hay algo que no anda bien en mi vida es por mí y siento siento que la psicología hace mucho porque esa idea se mantenga primero que se haya instalado y segundo que se mantenga entonces por ejemplo ahí tienen un problema disruptivo y no saben lo complicado que es pasar de un chip al otro ¿entienden? pasar de un chip al otro justamente o sea decir ok quizás la fuente del padecimiento no está en uno mismo quizás ¿entienden? plantearlo quizás como hipótesis quizás la fuente de mi padecimiento no está en mí está en el otro y eso que se dice así como sin nada a mí me tomó siete años después de la carrera poder plantear poder acceder a la enseñanza de un tipo que dice lo contrario a lo que decían todos mis profesores me fue difícil entonces lo que yo trato de decirles con esto es poner el acento en el punto de diferencia me parece que hay una gran diferencia entre las dos disciplinas más allá de todos los puntos de acuerdo que ya les mencioné creo que hay una diferencia fundamental y la diferencia fundamental es cuál es el objeto de cada una de las disciplinas mientras que quizás en términos generales todo esto tomelo con pinza tampoco me crean demasiado pero en términos generales más o menos el objeto de estudio de la psicología son las personas son los pacientes que van al consultorio y la forma en que piensan la vida las cosas que le pasaron y por qué piensan así y bla bla en psicoanálisis la cosa es radicalmente distinta porque a lo que apuntan ustedes es algo que trasciende a las personas ¿entienden lo que significa que trasciende a las personas? que ustedes calculan muy intuitivamente que porque el sonido salga de esa boca es ella la que está hablando y quizás no a veces uno tiene esa sensación cuando escucha una frase dice ¿quién está diciendo eso? ¿de dónde vendrá eso? a veces Borges tiene una frase interesantísima que dice no siempre somos lo que decimos entonces quizás a veces decimos cosas que no tienen nada que ver con nosotros me parece que el discurso que vuelve a decir no, no, no si tú lo dijiste es porque tú lo piensas es un poco engañoso nos vuelve a caer una y otra vez en la misma trampa quizás yo digo cosas y no sé por qué las digo otro ejemplo clínico y ahora les se va la palabra a ustedes lo prometo otro ejemplo clínico es que a veces las personas como a usted le insisten en la regla fundamental te dice mirá te voy a decir algo que estoy pensando pero no tengo ni idea por qué lo estoy pensando no importa dígalo 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 usted tiene que tratar de poner al paciente lo más que puedan de su lado lo más que puedan dígalo igual ahora eso que se está diciendo coincide con esa persona o sea somos todo lo que decimos yo creo que hay un discurso moderno que trata de insistirnos en que sí en que yo soy lo que digo yo soy lo que hago yo soy lo que pienso yo soy lo que como yo soy lo que siento a mí lo que me preocupa de ese discurso esto es un poquito fuera de tema pero se los comparto por si les sirve para investigar a mí lo que me preocupa de ese discurso es que es muy autorreferente ¿me entienden? es como si el mundo fuera una creación mía que es un poco lo que está en Freud ¿no? como si el mundo fuera una proyección mía y todo lo que ustedes pueden ver y sentir proviene por culpa de ustedes y la gran pregunta es ¿no hay otras personas haciendo cosas también en el mundo? seguramente han escuchado esta frase que dice lo que te afecta no es lo que te pasa sino cómo interpretas lo que te pasa y bueno doctor es que ayer un camión atropelló a mi hijo ¿cómo interpreto eso? ¿entienden? hay un grado fuerte de ingenuidad en esa idea como si los demás no hicieran cosas como si yo fuera responsable de mí y de lo que yo pienso y de lo que yo siento y por ende pudiera vivir en una burbuja donde todos ustedes no me afectan o sea yo vengo a dar esta conferencia y no le gusta a nadie imagínense que se empiezan a parar y se empiezan a ir y que si yo fuera un ser humano muy centrado y racional diría bueno el problema no soy yo el problema son ellos ¿esos saben cómo se llama? locura el problema no soy yo el problema son los demás se llama locura a mí me parece que si yo vengo a dar esta conferencia a ustedes y a ustedes no les gusta yo tendría que pensar ¿no habré hecho algo mal? quizás erré en el tema quizás erré en la forma pero quizás hay algo de lo que ustedes me pueden dar que me influye a mí o sea lo que les quiero decir con esto en líneas generales es que la felicidad no depende de uno mismo eso nos mete en otro problemón filosófico no estoy diciendo que resuelve nada lo que estoy diciendo es que el modelo anterior tampoco resolvía nada creer que resuelve que la felicidad depende de mí genera cierto tipo de clínicas y por ende cierto tipo de pacientes lo que yo les digo es quizás 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 tanto el sufrimiento como la felicidad depende del otro y eso genera otro tipo de clínicas y otro tipo de pacientes bueno me callo le escucho preguntas comentarios dudas diferencias lo que ustedes quieran o o o o o Gracias. No entiendo muy bien lo de esa parte de que nosotros, ¿de cómo interpretamos el exterior? O sea, no es solo de nosotros, sino que también hay otros. Como que no lo puedo comprender. Bien, va de nuevo de otra forma. Me parece que hay como una idea reinante, como una postura reinante, como un discurso reinante que sostiene que básicamente tu vida depende de ti. ¿No? Entonces, el mundo con el que te relaciones sería básicamente tu interpretación del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, si pasan cosas, lo que importa de lo que sucede no es lo que sucede, sino la interpretación que le das a eso que sucede. Es decir, es como si refirieras de nuevo el significado hacia ti. Entonces, yo veo algo que pasa en el mundo y le doy un significado. Eso significa tal cosa. Entonces, tu sufrimiento, o sea, el hecho que te hace doler lo que sufras, está puesto no en lo que sucede, sino en tu interpretación de los hechos. ¿Sí? Ahora, ese mundo, supongamos que fuera así. Si fuera así, el dolor que tienes, ¿de quién es la responsabilidad? Tuyo. ¿Por qué? Porque el dolor es generado por mi interpretación. Si yo interpretara distinto, no sufriría. Bien, ese modelo está clarísimo, ¿no? Porque es más o menos el que ya todos conocen. Ahora, mi pregunta es, ¿no hay otros homo sapiens viviendo alrededor tuyo? Sí. Esos homo sapiens, ¿no hacen cosas también? Sí. Esas cosas, ¿qué son? ¿Son producto de tu propia proyección en el mundo? ¿O son cosas que los demás hacen y que quizás te puede doler por el simple hecho de que lo hagan? ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo que analizábamos recién sostiene una idea filosófica que se llamaba el solipsismo. Y el solipsismo lo que sostiene, en términos generales, es que como si el mundo fuera una proyección tuya. ¿Entiendes? O sea, yo, dependiendo de cómo tengo más o menos mi mente, mi aparato psíquico, para decirlo en freudiano, proyecto en el mundo ciertas cosas, entonces veo cosas que me hacen doler. Pero ese dolor proviene de lo que yo proyecté primero. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. ¿Qué te dicen los profesores cuando te quieren explicar esta idea? Imagínate una persona que dice que tiene un compañero de la universidad que lo envidia. Ah, sí, porque el fulanito me envidia. Y después te cuenta del equipo de fútbol en el que está en la tarde y dice, sí, porque Robertito me envidia. Y después te cuenta del primo que fueron a la cena de Navidad y dijo, nada, el primo me trató súper mal. ¿Y por qué? Le preguntás vos. ¿Por qué me envidia? Entonces, ¿qué dicen los profesores? Claro, bueno, ¿será que lo envidian o que él interpreta todo como envidia? ¿Entiendes? O sea, como si la forma en que funciona tu aparato, proyectado en el mundo, generara sufrimiento. Porque esa envidia no está en el mundo, está en tu forma de interpretar. Bien. Ese modelo, que puede tener algo de lógico, puede tener algo de cierto, me parece que fue llevado al extremo. Al extremo de decir, todo lo que pasa en el mundo y todo lo que me hace mal, es culpa mía, es responsabilidad mía. Entonces, yo me tengo que hacer cargo de esas interpretaciones. Lo que yo te digo es, a mí me suena raro, porque creo que hay otras personas interactuando también en el mundo. Y no son invenciones de tu mente. Entonces, quizás hay alguien que te diga algo y eso te haga doler. Y eso, hoy se interpreta como una especie de debilidad mental. Por ejemplo, el amor, que en el romanticismo alemán, por ejemplo, está situado radicalmente en la otra persona. O sea, que tu vida no tiene sentido sin tu amor. Hoy en día, esa necesidad se lee como una cosa que se llama apego o codependencia. O sea, que si hace 300 años tú decías, bueno, ni siquiera decías, imagínate que te despertaras de un sueño, porque acabas de tomar un veneno que no era veneno, y te das cuenta de que está muerto. Se mató porque él creyó que estabas muerto y se mató. No sé si habrán leído un libro por ahí que dice algo parecido. Cuando lo ves muerto, tu vida no tiene más sentido. Entonces, lo mínimo que tienes que hacer es matarte. 300 años, ¿sí? Ahora transportenlo para ahora. Imagínense que ustedes tienen un paciente que dice, es que me cortó y mi vida no tiene sentido, me voy a matar. ¿Cómo interpretan ustedes esa lectura? Como locura. ¿Por qué? Porque creo que hay ciertos valores que se van moviendo con el tiempo. Y creo que el de la responsabilidad es uno de ellos. Quizás en un momento anterior, en un momento más romántico, más clásico, lo que los demás hacen te afecta, y está bien que te afecte. Y sería raro que no te afectara. O sea, a mí lo que me llamaría la atención es que una persona me diga, y todos se fueron de mi conferencia y a mí no me importó. Allá ellos, si no entienden nada, problema de ellos. A mí eso me llamaría poderosamente la atención, más que si me dijera, y la verdad me sentí súper mal, ¿por qué? Porque en Querétaro me fue muy mal. Todo el mundo se iba parando de la conferencia y se iba yendo. ¿Entendés lo que trato de decir? Son como dos modelos en los cuales, en uno, toda la cuestión está puesta en ti misma, y por ende la cura también. O sea, el tratamiento clínico para resolver ese problema, vuelve a ser en ti misma. En psicoanálisis no se lo han escuchado, pero se llama hoy en día responsabilidad subjetiva. ¿Alguien lo ha escuchado más o menos ese término? Implica básicamente que tú tendrías que hacerte cargo de tus cosas. Yo me hago cargo de mis cosas. Entonces, si yo proyecto muchas cosas en las demás, o si estoy triste, debe ser por lo que yo hago. Si me va mal, debe ser por lo que yo pienso. Si sufro, debe ser por lo que yo digo. Ese es el punto. Como que la vuelta está puesta en ti. Y en este otro modelo que yo te planteo, quizá la respuesta está puesta en el otro. Entonces, eso para mí, esa es mi hipótesis de hoy, te mueve la clínica del lugar. Porque no es lo mismo que yo crea que mi respuesta como psicoanalista está en ti, a que crea que tú no tienes la respuesta. La respuesta está en el otro. Entonces, lo que yo te voy a tratar de analizar es lo que dice el otro, no lo que digas tú. ¿Se entiende un poquito más? Yo sé que es complicado. Es muy complicado porque el otro discurso es muy fuerte. Es muy fuerte. ¿Qué más? Díganme algo. Sí. Primero, Berilla. Bueno, planteando desde lo que se conoce y no se conoce, si una persona, bueno, voy a poner un ejemplo que escuché justamente el día de ayer. Le dijeron a alguien, mira, yo tuve un tiempo en contacto con personas religiosas, con monjas, y una de esas monjas me dijo, ¿por qué no le dedicas una vida a Dios? Bien. La persona de enfrente cree en renacimientos, entonces un ciclo de vidas, etcétera, otra parte de religión. Bien. La monja le dijo, de tantas vidas que tú puedes tener, ¿por qué no le dedicas una a ese Dios, al que ella concebía? Bien. Ahora, pues esta persona tuvo, digamos, como un despertar, le llaman despertar espiritual, algo similar, y bueno, a través de eso ya se volvió consciente de que puede dedicarle una vida a su Dios o al Dios de la monja. Bueno, eso me parece que ya no importaría tanto. A lo que quiero ir es, si es que eso es algo que ya lo sabía, puede en algún momento, viéndolo reprimirse, quedarse otra vez en el inconsciente, o si no, ya teniéndolo ahí en su conocimiento, ¿le serviría para accesar hacia otra cosa en el mismo inconsciente? Es genial la pregunta, porque aquí me va a permitir, con tu pregunta, poner los dos modelos enfrentados. Primero arranquemos por el segundo, al que le proponía de Lacan. En este modelo pueden pensar algo que no se habilita hasta que lo dice otro. Por ejemplo, quizás si la monja no decía, oye, de todas esas vidas, ¿por qué no le puedes destinar una a Dios? En el momento en que lo dice, se habilita la posibilidad de que eso sea así. Y quizás, si ella nunca lo hubiera dicho, para el tipo, eso hubiera pasado completamente desapercibido. En el modelo de Freud, que es el otro, no puede funcionar así. O sea, primero tiene que estar reprimido, y cuando está reprimido, coincide con lo que alguien me dijo. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque el modelo de Freud apunta a uno mismo. Entonces funciona más o menos así. Mire, yo me pasa algo, pienso, uy, ¿no será que hay un Dios? ¿Y si yo destinara una vida a ese Dios? Supongamos que por alguna razón esa idea se tiene que reprimir. Supongamos, un ejemplo, ¿no? Se reprime. Y cuando alguien más me lo dice, es como si despertara eso que ya estaba reprimido. Lo mismo funciona con el psicoanalista. No es que el psicoanalista para Freud invente cosas. Solamente te dice lo que ya sabías, pero estaba reprimido. ¿Sí? Ahora, contrapoliéndolo al otro modelo, en el modelo de Acán quizás te pueden decir cosas completamente nuevas. O sea, darte a entender que quizás de una de todas esas vidas podrías dedicarla a un Dios. Y los pacientes te dicen cosas como, nunca lo había pensado. Nunca lo había pensado significa que nunca lo había pensado, ¿entienden? No que lo sabía y lo reprimió, sino que nunca lo había pensado. Entonces ahí se te vuelve un problema epistemológico interesante porque, ¿ya lo sabía o no lo sabía? ¿Se sabía o no se sabía? ¿Lo inventó el psicoanalista o lo leyó el psicoanalista? ¿La tipa esta le dio el clavo al punto o en realidad estaba disparando tiros al aire y justo un tiro le dio al tipo? Es una pregunta, no tengo la respuesta, es una pregunta interesante que nos planteemos. ¿Qué hacemos en la clínica? ¿Leemos cosas para poder decir o tiramos así al aire y si tenemos suerte una interpretación pega? En el modelo de Freud tiene que ser coincidente. O sea, yo tengo que leer lo que él ya sabe inconscientemente. En el Dracán no, porque ese saber no lo tenía el tipo antes. Porque la clave es que ese saber quizás no lo sabe nadie y aún cuando no lo sepa nadie, en el momento en que se lo mostrás a él, te dicen, ¡Mierda! Quizás debería destinar una vida a Dios. Pero eso que no estaba en ningún lado antes. Antes de que se diga no estaba en ningún lado. Sí, vos tenés otra pregunta. Es que tomando un poco lo que nos habías mencionado en la conferencia del año pasado en México, de que para Freud el inconsciente es como lo más propio de una persona, me llamó la atención esto que dices de que para el psicoanálisis la persona no es un sujeto de estudio, pero sí es el inconsciente. Exactamente. Sí, sí. Ahí va la respuesta. Parece un punto contradictorio. Recapitulo un poco lo que dije la vez pasada para que los demás estén más o menos al tanto. Lo que Freud piensa del inconsciente es que el inconsciente es el núcleo de nuestro ser. Es lo más propio y lo más íntimo de cada uno de nosotros. Por ende, ahí radican los deseos, por decirlo de alguna forma, más propios y más íntimos de cada uno. El problema es que incluso en el sistema de Freud, eso está por fuera de la conciencia. Y de lo único que un paciente te puede hablar, si quiere hablar, es de lo que sabe y de lo que puede hablar. Entonces, el tema parece contradictoria a la afirmación, porque en el modelo de Freud el aparato psíquico está dividido. No sé si están muy al tanto de esto, pero se los cuento rápidamente. Freud propone un aparato psíquico. Y ese aparato psíquico tiene partes, por decirlo de alguna manera. Algunas de esas partes desconocen completamente otras partes, por efecto de algo que él llama represión. Entonces, incluso para uno mismo, esa parte que es tuya es completamente desconocida. Entonces, tú mismo no serías el objeto de mi clínica, porque el objeto de mi clínica sería esa parte tuya de la que tú no sabes. Se vuelve un juego de doble sentido, porque por un lado está dentro tuyo, pero por otro lado no lo sabes. Entonces, eres tú y no eres tú al mismo tiempo. Lacan radicaliza la propuesta y dice, no, no eres tú en ningún sentido. En ningún sentido. Pero en el aparato de Freud todavía se da esa lógica. Por eso, y este punto es importantísimo que lo señales, por eso se da el problema de lo que Freud llama pulsión de muerte. O sea, en el padecimiento hay algo que tú disfrutas de ese padecimiento. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo disfrute de algo que me hace tan mal? Hay una forma. Que es que los dos sistemas, el sistema consciente y el inconsciente, tienen objetivos contradictorios. Entonces, para lo que un sistema es placentero, exactamente, para el otro sistema es displacentero. Y para lo que este sistema es placentero, para este sistema es displacentero. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que reprimir un impulso sexual, vamos a ponerlos bien freudianos, si ustedes tuvieran que reprimir un impulso sexual, para el sistema consciente eso sería placentero. Porque se podrían quedar ahí bien sentadizos en su silla escuchando lo que estoy diciendo. Pero para el otro sistema es muy incómodo. ¿Por qué? Porque tienes que reprimir algo impulsivo. Ahora, si ustedes liberaran ese impulso sexual acá delante de todos, para un sistema sería muy displacentero, para su sistema consciente sería muy displacentero, porque verían como todos lo estamos viendo ustedes hacer eso. Pero para el otro sistema sería bastante placentero, porque se descarga. El problema que tenés en Freud, en toda la obra, es que siempre tenés dos cuestiones contrapuestas. Siempre, todo el tiempo. Van cambiando los nombres, pero siempre son dos cosas que se enfrentan entre sí. Entonces, te vuelve una lógica bastante contradictoria, que es que por un lado el paciente quiere estar bien, y por otro lado quiere estar mal. Porque lo que es placentero para un sistema... Exactamente. Entonces, ¿qué se encuentra Freud en su clínica? Que a medida que va avanzando la curación de un paciente, el mismo paciente ya no quiere que lo cure. ¿Por qué? Porque la curación, para el otro sistema, es displacentera. Este síntoma, para ese sistema, era placentero, pero para el sistema consciente era displacentero. Entonces, lo que vas a encontrar siempre en la propuesta de Freud es una contradicción constante. O sea, un paciente queda dos pasos para adelante y uno para atrás. ¿Por qué? Porque los sistemas se contraponen. Entonces, respondiendo a tu pregunta, cierro y pasamos a la próxima. ¿Es contradictorio? Sí y no. Mi afirmación, digo. O sea, es contradictoria porque estrictamente hablando, los dos sistemas te pertenecen, son tuyos, y por ende deberías hacerlos conscientes, porque quieres y no quieres. O sea, quieres curarte y no quieres curarte. ¿Quieres matar a tu padre y no lo quieres matar? ¿Quieres casarte con tu madre y no te quieres casar con ella? Las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por un lado la respuesta es sí, mi afirmación es contradictoria. Por otro lado, no. Porque estrictamente hablando, la parte consciente tuya, que es la que me podrías decir en el consultorio, a mí no me importa. Lo que me interesa es el conflicto que reside en un lugar del cual vos no sabés. Porque si supieras, te generaría displacer. Bien. ¿Qué otra pregunta? Sí. La idea que traes de Lacan, de inconscientes el discurso del otro, es la misma en donde habla sobre el gran otro. Exacto. Lo prefiero porque leí un texto de Cicet, precisamente cómo dirá Lacan. Buenísimo texto. En donde habla, ponle un ejemplo, ¿no? Dos hombres se van a, bueno, un hombre y una mujer llegan a una isla como un náufrago. Y entonces ahí dice, vamos a tener relaciones, vamos a tener sexo, ¿no? Tienen sexo, y después de esto le dice, oye, ¿te puedo pedir algo? No pienses que tú eres loco, dice. Pero ponte, por favor, un sombrero y ponte el bigote, ¿no? Y le dice, se lo pongo y todo, y le dice, oye, ¿qué crees? Acabo de tener relaciones con el chico, ¿no? ¿Cómo fue el final? ¿Acabo de qué? Acabo de tener relación, o bueno, acabo de tener sexo con esta chica, ¿no? Claro. Entonces supongo que va también por ahí la idea, ¿no? La importancia del gran otro, entendiendo cómo está esto. Exacto. Va justamente ahí. ¿Cuál es el tema? El tema es que para Lacan, esto, bueno, yo nunca hablo de la realidad, yo nunca hablo de las cosas como son, yo les hablo de modelos teóricos. Ustedes los toman o los desechan. En el de Lacan, nunca la relación es dual. Siempre hay un lugar que es el lugar del código. O sea, si nosotros dos hablamos, estoy yo, está él, y está el lugar donde está el código con el cual estamos hablando. Es decir, no se puede hablar si no hay un código entre los dos de qué significa cada cosa y cómo se hace para hablar. Ese lugar es el del otro. El otro no es nadie. ¿Entienden? Lo curioso de esta forma de decir la palabra que propone Lacan es que el otro no es una persona. El otro es un lugar. ¿Qué lugar? El lugar donde reside el lenguaje. Piénselo, hay muchísimos ejemplos, pero pensemos el ejemplo, por ejemplo, del ajedrez. En el ajedrez juegan dos contrincantes. Pero de esos dos contrincantes solo pueden jugar si primero hay ciertas reglas de cómo se juega. Eso es muy distinto, por ejemplo, al jugado de los niños. ¿Vieron que el jugado de los niños es más como, bueno, vamos a jugar a qué? No es un juego en el sentido que nosotros pensamos un juego, por ejemplo. Nosotros pensamos un juego en el sentido de, vamos a jugar a este juego. Imagínense que sacamos un juego de mesa. Y yo les digo, ¿han jugado a este juego? No. Ah, ok. Bueno, empecemos. Y ustedes van a decir, no. ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega ese juego? ¿Lo determino yo? No. ¿Lo determinan ustedes? No. Están las reglas del juego. Y esas reglas no soy yo ni es ninguno de ustedes. Con el lenguaje funciona igual. O sea, para poder hablar, tienen que estar las reglas de cómo se habla. Ahora, esas reglas están en un lugar. Y ese lugar es el del otro. Entonces, siempre, esta es la propuesta de Lacan. Siempre que ustedes ven interacción, siempre esa interacción está mediada. Tiene algo en el medio puesto. Y lo que tiene puesto es las reglas que están establecidas por el lugar del otro. Por el lugar del lenguaje. Por eso él plantea la importancia del lenguaje. En este sentido, ¿eh? No en el sentido de la lingüística. No en el sentido de qué importantes son las palabras. Miren que los lacanianos agarran palabras. No sé si hay algún lacaniano en el público. Discúlpenme. Miren que los lacanianos agarran palabras y hacen juegos de palabras. Y se hacen los exóticos diciendo palabras. Y sostienen que lo importante es la palabra. En realidad, no. No. No es eso lo que dice Lacan. No es que la palabra sea importante. Lo que está tratando de decir es que siempre hay algo que media. Que cualquier experiencia humana, aún cuando sea con otra persona, está mediada por algo que está desde antes. ¿Por qué? Porque las reglas de cómo uno tiene que... Eso es lo interesante de la clínica. Que las reglas de cómo uno tiene que ser, cómo uno tiene que tener relaciones, cómo uno tiene que comer, cómo uno tiene que estudiar, cómo uno tiene que ser, están desde antes. Entonces, y lo relaciono con tu pregunta, es ¿a dónde apunta mi clínica? A entender cómo funcionan esas reglas. Porque quizás son esas reglas las que están determinando cómo una persona padece. ¿Me entienden? Y quizás ese despacimiento no tiene que ver con la persona en cuanto tal, sino que tiene que ver con reglas que están establecidas desde antes. Entonces, hacia ahí tienen que apuntar ustedes. ¿Sí? Es decir que no es la palabra, sino el significado. Es decir que no es la palabra, sino el lenguaje, la existencia del lenguaje. Que haya lenguaje, ya genera que siempre haya mediación del otro. Entonces, si el inconsciente es el discurso... Esto es un poquito avanzado, disculpen los que recién empiezan. Si el inconsciente es el discurso del otro, la clave está puesta en la mediación. La clave de la propuesta es que lo que vos tenés que analizar es que es el inconsciente, no que es la persona. El problema fenomenológico que esto les va a generar, seguramente, es que lo que a ustedes se les presenta en el consultorio como fenómeno, es una persona. ¿Entienden? Y eso es problemático, porque si ustedes pierden de vista que su objeto no es la persona, probablemente pierdan de vista el objeto de su clínica. Lo que tienen que hacer es luchar una y otra vez contra lo fenomenológico. O sea, que aparece una persona que les dice, sí, 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 muy linda su teoría, en las conferencias que dio, muy hermoso todo, pero a mí me duele. Y claro, ustedes también son humanos y son relativamente sensibles, me imagino, y saben del sufrimiento de la otra persona. Pero si realmente lo quieren, esto es muy fuerte, disculpen, si realmente lo quieren resolver, tienen que ignorarlo un poco al principio. Porque si ustedes caen rápidamente en la importancia de su sufrimiento particular, pierden de vista el verdadero problema que genera el sufrimiento particular. Entonces, lo que yo veo en otros colegas es que están perdidos porque le ponen demasiado peso al sufrimiento particular y olvidan que en realidad la forma de sufrir también está dada por el otro. Y hacia ahí tenés que resolver, si querés realmente resolver el problema. Quizás por eso el psicoanálisis no cura a nadie. ¿Entienden? Porque pierde el objetivo de su, el objeto de su clínica. Y lo vuelve a posicionar porque como fenomenológicamente ven a un individuo que sufre y nosotros somos individuos relativamente sensibles, eso nos duele. ¿Entienden? Como cuando yo me paciente a las 3 de la mañana me quiero matar. Sí, está bien. Obviamente que ustedes tienen que tratar de que no se mate. Pero tienen que tratar de no perder de vista por lo menos en la medida que puedan que el problema no está ahí. Que el problema no está en él. Al menos desde este marco teórico. Sí. Eso último que se plantea quiere, bueno, a mí me da a entender que pudiera ser que algún individuo que tenga alguna alteración emocional o en sus procesos de generación de empatía pudiera aplicar el psicoanálisis fielmente. No, no sé, no sé. Es una abstracción bastante larga la que hiciste de mi idea, pero no sé, francamente no sé. Porque ahí tenemos un problemón que es el que vamos a hablar en la tarde. Que es que ¿qué es lo que hace alguien que puede ser psicoanalista y alguien que no? Ese es otro problemón que tenemos en nuestra disciplina. Que no sabemos muy bien a bien cómo formar psicoanalistas. Entonces, por ende no podemos decir quién puede ser y quién no puede ser psicoanalista. Lo que me está preguntando básicamente es ¿alguien que está loco puede ser psicoanalista o no? Es una gran pregunta. Para mí Freud estaba bastante loco. Y Lacan ni se dijo. No sé. La verdad es que no tengo respuesta. Pero es un problema que estamos trabajando, ¿entendés? Estamos tratando de ver si podemos al menos poner sobre la mesa los puntos críticos que nos parecerían importantísimos que formen parte de la formación del analista para poder decirle, por ejemplo, a los chicos que quieren ser psicoanalistas ¿cómo ser psicoanalistas? En vez de estafarlos, cobrarles una maestría y decirles ah, pero esto no te va a ser psicoanalista. O sea, le cobran la maestría que vale lo mismo que un auto más o menos. Le sacaste el auto y una vez que tenés el auto no, esto no te hace psicoanalista. A mí me parece un movimiento bastante canalla. Pero la realidad es que tampoco tengo ninguna propuesta mejor. No tenemos muy claro todavía pero no me quiero adelantar eso lo hablamos a la tarde pero no tenemos muy claro cuál es la formación del analista. Bueno, ¿hay alguna otra preguntita? ¿Ultima pregunta? Un comentario. Dale. Muchas gracias por la conferencia. Gracias. Platicar, compartir un poco la circunstancia que hay en cierta escuela en este territorio del cual yo le desee. Y que de pronto pasa un poquito al revés. Lo primero que nos empiecen es enseñar el psicoanálisis y luego más psicoanálisis y método psicoanalítico y técnicas psicoanalíticas y después nos dan un título de psicológico. Claro. Y ahí quedamos como pues ahora ni soy psicoanalista pero tampoco soy psicólogo. Lo cual, pues bueno, como vivía este tiempo después de egresar precisamente lo que empiezo a construir o lo que empezamos a construir porque finalmente se está haciendo clínica. es este, pues bueno, una ventaja o desventaja que encuentro es que, pues bueno, como psicólogo, que el papel no lo dice que soy psicólogo, no estoy obligado a hacer lo que hacen los psicoanalistas. No. Y como formación psicoanalítica tampoco estoy obligado a hacer o a percibir el oficio o la función que finalmente hace esto como los psicólogos, ¿no? Y a mí me da, bueno, compartiendo un poco, pues la mirada, el enfoque de que de pronto me da chance la teoría, las reflexiones, los, este, esto que comentas tú, ¿no? No hay un psicoanálisis sino como todo este debate, todo este, este círculo permite finalmente cumplir como la función de, que se propone en un momento dado la ciencia esta idea de mejorar la sociedad, de hacer algo, este, cómo mejorar ciertas condiciones, ¿no? Viendolo ya más fríamente y pensando en esto que yo no había escuchado, responsabilidad subjetiva, que recordando un poco a la discusión que tiene este, Diana Luz con este Foucault en que la, ¿no fue el título de Foucault? De, a ver, tal, discute que el psicoanálisis el marxismo son como las únicas ciencias que de alguna forma le piden al sujeto una responsabilidad, ¿no? Que maneja como ese costo de responsabilidad de por cómo, cómo se posiciona frente a estos sufrimientos, frente a las cosas que creo, bueno, cumple finalmente esa mirada de una forma creo pues más es justa, creo, es mira, yo iría a tu preguntando parte solo quiero que la idea quede cerrada que es egresado en la UAC ¿está muy bien? A propósito de eso, me parece que tu problema comparado con el nuestro es doble, ¿no? ¿por qué? Porque de última, en última instancia en Argentina pasa exactamente lo mismo pero la diferenciación que yo te decía que al menos nuestro título es habilitante entiendo que tendrías el mismo problema que tendrías que además estudiar como una especialidad en psicoanálisis después que te enseñaron en psicoanálisis dándote un título de psicología sí, sí, te entiendo perfectamente porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo ahora la realidad es que yo creo que que más allá de que nos guste el psicoanálisis ¿no? que nos guste y por ende lo enseñemos y lo enseñemos en la facultad a los chicos que se agresan de la facultad y demás creo que podríamos tratar de establecer algunos puntos ¿no? como por ejemplo su diferenciación con la psicología ¿no? y eso nos llevaría a justificar un texto de Freud que es buenísimo que se llama ¿se puede enseñar ¿se debe enseñar el psicoanálisis en la universidad? es una pregunta genial porque ¿para qué? ¿para qué enseñarle a un chico de psicología sobre el psicoanálisis? ¿cuál es la...? ese era el objetivo de esta charla como decir ¿cuál es la justificación? ¿por qué hay una relación? ¿por qué no enseñarle el psicoanálisis a los chicos de sociología? ¿o de antropología? ¿no? ¿o de mercadotecnia? no sé ¿por qué hay una asociación tan rápida con la psicología que genera este tipo de problemas que vos destacás que además que termina teniendo por efecto un problema después clínico que es que uno no sabe muy bien qué es lo que está haciendo y cuando sale trata de hacer más o menos lo que puede ahora lo que creo que podríamos hacer por psicoanálisis y con esto termino y cerramos por ahora es plantearnos estas mismas preguntas seriamente como diciendo bueno a ver ¿cuál sería la diferencia con la psicología? ¿cuál sería nuestro objeto de estudio? ¿cuál sería nuestro método de trabajo? ¿para qué serviría el psicoanálisis? por ende ¿cómo se hace uno psicoanalista? me parece que yo no le veo nada de absolutista ni de dictatorial ni esas cosas que dicen los colegas en tratar de llegar a algunos acuerdos aunque sean muy básicos sobre qué hacemos qué somos cómo se enseña lo que somos me parece que si lo hiciéramos por lo menos nos sentáramos en la mesa a discutirlo siento que nuestra disciplina ganaría ganaría mucho pero bueno les agradezco mucho a todos que estén muy bien aplausos gracias